Viene Vela, se mete Vela, no tocaba, no dice Bigliano que no hay falta y le queda Morel Rodríguez dentro del área, lo está corriendo Federico González, sale el paraguayo Morel Rodríguez, tocando la pelota para Zapata, enfrenta la marca de Ferro juega para Farías, arranca a toda velocidad, pasa a la línea central juega en posición para Leguizamón que está solo, Leguizamón, el primero, el primero Leguizamón, Leguizamón, gol, 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 gol gol, 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 el rojo, Luciano Leguizamón y lo dice ya el dicho, la tercera es la vencida, la pelota la alargó Farías para Vargas se metió a Leguizamón habilitado, enfrentó a Zara, la tocó por arriba, una vaselina la fue a buscar al fondo del arco, gritó Luciano Félix, Leguizamón el gol y ese grito de gol, rebotó contra una tribuna, Independiente 1, Rafael Acero gol, 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 independiente Osmar Ferreira el centro fue del Tecla Farías, veníamos diciendo que se movía por todo el frente de ataque porque es goleador pero también sabe que suma para el equipo cuando tiene la pelota y cuando sabe en qué momento largarla, lo vio solo por el medio a Osmar Ferreira el malevo en el área no perdonó, Zara quedó a mitad de camino y el tolo sube sigue sumando, Independiente le gana Rafaela 2 a 0 y ahora se nota que el hincha de Independiente tiene un no sé qué tiene otra esperanza para este equipo que está tratando de salir del bajo promedio gana el rojo, vuelve a sumar el tolo gasego que habla con el banco de suplentes y que aplaude el gol de Ferreira, el pase fue de Farías, un pase que dio la tecla Independiente 2, Rafael Acero